Tengo chaleco por 6 minutos, así que vamos a terminar el estrope. Lo mejor es... Yo terminé. ¿Está bien el juego? No, que está encarga. Si, si. Me lo como. Ya no está acá. Tírate, tírate, tírate. Tira B, tira B. Seguramente va a estar en B. Venga, oscuro, creo. Si, si. Hola, estaba yo. Sula ha ganado. Sula ha ganado, vale. Una cosa, estos tipos son agresivos. Quisieron meterse de uno, nada más que los frenamos. Pero igual, puede que no la compliquen. Así que... Ve, 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 ve. No jodas, dejaron B solo, enserio. Ahí a otro, ¿no? Si, man, es que aquí el error estuvo en eso. ¿Dónde está? Está en larga, 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 larga Ahí te sale, te sale Sula ha ganado Me tiré al otro humo para que se fuera para atrás para los mates Ya ves Me lo voy a jugar en medio, a ver si puedo descontar a uno Va a estar complicado Mira, 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 es que le... Ay, amigo, le estoy diciendo que no deje ¡Ojo! Oscuro creo Larga, larga, larga ¿Seguro? Escuché un pasito ¿No sabía tuti atrás de ti? Pues se le estiraron a doble si de larga Sabía Sula ha ganado Es que fíjate, son muy agresivos Es lo que tiene, que son muy agresivos Pero se les frena fácil Siempre y cuando los agarres en línea Disparo en la cabeza Sabía que me iba a ir por acá Todo por estar escribiendo tonterías Todo por... Ay, Sammy, Sammy, Sammy Están abajo, están abajo, están abajo Están abajo allá los dos Había uno por medio, eh La bomba ha sido activada La bomba ha sido activada Último punto Es que se me ha ayudado a mí muy bien No, ya, deja de ser... Mira, me voy a dejar de ser tonto Voy a tratar de descontarte una Confías en mi sea Ehm... Confiar, confiar Pues sí, no queda mucho que hacer No me digas que todos ve Adivina lo que te digo Adivina lo que te digo Ah No, hay una acá Ah Enemigo menos Por arriba o por abajo Por arriba o por abajo Que clan será este? Te da alguna idea de que clan sea? Para nada Para nada Ah, lo deja tocadísimo En punto de B, en punto de B Está tocadísimo, Sedab Punto de B, Punto de B, Sedab Está tocadísimo Desde 10.000 Se la come entera O sea, está... La bomba ha sido activada Sedab, ¿tú te acuerdas la noche La otra vez que me dijiste Que tu tío te había tocado? Que rato Es algo así Nada Si la ves que tú también Le metes un montón de balas al aire La bomba ha sido desactivada Ah, pero yo sí le di Al de enmedio no le di Que fue Uy, que rico ¿Digo qué? Ah, igual El primer ahí ahí Casi no estaba jugando Ahí fue el rol mío, pa' que le saltó ahí, tonto Está en este y campeando tu Sedab Creo que ese quedó por ahí por base, no sé Sula ha ganado Sula ha ganado Estás solo Estás solo Un enemigo menos Disparo en la cabeza Asesinato Tripsula ha ganado Nice Bueno Nice, ¿no? Easy, Easy es el otro tipo Hijo de puta Ah, me lo he dado justo, eh Me lo voy a comer, me lo voy a comer Me tienes que asomar en algún momento Mira, me tienes que asomar en algún momento Mira, me tienes que asomar en algún momento Claro Mira, no hagas el tonto, amigo Que te va, voy a peñar No, me lo quitan Enemigo menos Toma Sula ha ganado No, como si me quitan a skin No juego mejor No Sedab, es que Sedab Yo ahorita vi tu cámara Y a un tipo le ibas a... Lo ibas a espaldear O sea, lo espaldeaste Y le diste todas las balas al aire Por eso es mejor que le erré Pero fue en la enmedio O sea Acuérdate Acuérdate Yo creo en ti Sedababy O sea Yo sé que eres poderoso A la mierda A la shot Solo Ahí queda Un enemigo menos Te mató ese, el del sombrero, el último Ajá Eh, larga La bomba ha sido activada Sula ha ganado Venga, venga, venga Vamos a usar un poco la AP A ver, vamos a terminar con la AP A ver que tal sale la ADULUPE Corta, corta, corta Igual dejé tocar el TV Se la pueden hacer Ah, vale La bomba ha sido activada Ese blanco está tocado Buena Sula Ha ganado Pero pega el tipo ¡Has ganado! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Suscríbete al canal!